Hola, hoy aprenderemos sobre el reparto proporcional directo, con el cual aprenderemos a repartir de manera proporcional y de forma directa. Entonces, comencemos. Muy bien, para empezar a trabajar ese tema tenemos que tomar en cuenta esta definición que dice, al aumentar una de las magnitudes, aumenta proporcionalmente la otra. Quizás ahorita no tenga mucho sentido, pero veremos algunos ejemplos y verán cómo cobra sentido. Muy bien, vamos con el primer ejemplo que dice, repartir 150 quetzales entre 3 personas, las cuales aportaron dinero. Luis aportó 45 quetzales, Pedro aportó 15 quetzales y Juan aportó 25 quetzales. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Muy sencillo. Antes de comenzar a trabajar, recuerden tomar en cuenta esta definición que dice, al aumentar una de las magnitudes, aumenta proporcionalmente la otra. Utilicemos brevemente la lógica. Si hay 50 quetzales y lo vamos a repartir entre esas 3 personas, obviamente quien aportó más va a recibir más, ¿cierto? Correcto. Entonces, como podemos observar, quien aportó más aquí es Luis. Entonces, él tendría que recibir más. Ahora, vamos a realizar el procedimiento y veremos si es cierto. Muy bien, empezaremos colocando la cantidad a repartir. De esta manera. Ahora procedemos a colocar la cantidad que invirtió cada uno. De la siguiente manera. Ahora lo que voy a hacer es sumar estas 3 cantidades. Y nos ha dado 85 de resultado. Ahora este 85 lo voy a operar con este 150. Y lo que voy a hacer es dividir 150 dentro de 85. O entre 85. Y al realizar la operación nos dio este resultado. Recuerden, cuando vamos a dividir aquí, si nos dan varios decimales, solo vamos a agarrar 5. Y si es necesario aproximar, aproximamos. Recuerden, se aproxima del 5 para arriba. Y si es del 4 para abajo, no aproximamos. Muy bien, y por último, lo que vamos a revisar es cada cantidad que tenemos aquí. Lo vamos a multiplicar por este otro resultado que obtuvimos acá abajo. Entonces comenzamos a operar. Las operaciones nos quedarían de la siguiente manera. Ahora solo multiplicamos. Y al terminar de realizar estos cálculos, nos quedan estas cantidades. Entonces, estas cantidades son las que le corresponde a cada uno según lo que aportó. Veamos si tuvimos razón desde un principio. El que aportó 45, que es Luis, tendría que recibir más. Y observen, en efecto, fue quien recibió más. Entonces, es así como se trabaja esto, que es el reparto proporcional directo. Y como pueden observar, lo mismo pasó con los demás. Que en este caso, Pedro fue quien aportó menos, fue quien recibió menos. Y para comprobar, si hicieron el reparto de una forma correcta, lo que tienen que hacer es sumar estas tres cantidades. Y sí, en efecto, al sumar nos tiró 150, que fue la cantidad que empezamos a repartir desde un principio. Entonces, vamos con otro ejemplo. Por cierto, si hay dudas hasta el momento, pueden escribirla en los comentarios. Muy bien, tenemos este otro ejercicio que dice repartir la cantidad de mil quetzales entre tres personas de forma proporcionalmente directa a los números 2, 3 y 5. Entonces, recuerden que en este caso, vamos a repartir mil quetzales entre 2, 3 y 5. Y recuerden siempre tomar en cuenta esta definición. Nuevamente, aplicando la lógica, sabemos que 5 será quien recibirá más, porque es el número mayor. Recuerden la definición. Al aumentar una de las magnitudes, aumenta proporcionalmente la otra. Entonces, por lógica, 5 es el que va a tener más, 2 es el que va a tener menos y 3 estará en un nivel medio. Comencemos. Y recuerden, lo primero que realizamos es poner la cantidad básica a repartir aquí y a los que le vamos a repartir los ponemos aquí de forma vertical y luego los sumamos. En este caso nos ha dado 10. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir mil entre 10. De esta manera. Mil dividido 10 y nos da 100. Por cierto, se me estaba olvidando. A este procedimiento que realizamos y la cantidad que encontramos le llamamos base proporcional. Y la base proporcional es la que multiplicaremos entre esos números para encontrar lo que le corresponde a cada uno. Y el procedimiento que realizamos aquí se le conoce como reparto. Entonces, es así como se resuelven ejercicios aplicando la proporción directa. O también reparto proporcional directo. Recuerden, a este procedimiento que realizamos por último se le llama reparto. Y entonces, para confirmar si nuestro ejercicio está bien hecho, lo que tenemos que realizar es sumar estas cantidades que nos dio al realizar el reparto. Las hemos sumado y como pueden observar, nos ha dado la cantidad inicial que estábamos repartiendo. Entonces, es así como se resuelven estos ejercicios. Espero haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, pueden ponerla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.